Los videojuegos de la UFC han adquirido buenas ventas pues supo agregar contenido a sus juegos de manera correcta o quitar si no funcionaba antes de sacarlo a la venta. Pero lo que más llama la atención de un videojuego es el multijugador y las mejoras que les hacen para que puedas vivir una mejor experiencia. Es por eso que hoy te voy a hablar de los 5 mejores juegos de UFC que han hecho buenos cambios en multijugador. Número 5 UFC Dream Caps Su jugabilidad era muy llamativa en ese tiempo pues el juego nos ofrecía el modo Survival el cual consistía en una eliminatoria de 8 peleadores en el cual solo saldría un ganador. Lo entretenido de este modo es de que tenías que elegir el momento exacto para atacar pues con la vida que terminabas el combate se mantenía para el siguiente. El modo del cual es Champions Road posee un nivel más difícil pues es un Survival de 12 peleadores el cual superándolos te enfrentarías a un super luchador el cual no era fácil de vencer. El juego sin duda cumple con buenas expectativas para ese tiempo en que salió pues tenía un buen realismo hasta llegar a ver un poco de sangre en el personaje. Número 4 UFC 2009 Definitivamente se transformó en un juego que para entonces sorprendió olvidando por completo las barras de salud de anteriores juegos pues gracias a los gráficos añadidos podíamos darnos cuenta cuando nuestro oponente estaba cansado o estaba a punto de un knockout. Además no olvidemos la sangre que es un ingrediente especial para este tipo de combates dándole más realismo a los enfrentamientos. En el multijugador lo que resaltó más es el modo historia en donde podías creer a tu personaje desde cero siendo tu objetivo llevarlo a la gloria. Eso sí, el camino no era fácil pues debes de mantener a tu avatar en forma para que puedas ganar sus combates. Número 3 UFC 2016 Un buen videojuego que se encargó de pulir algunos fallos de las anteriores entregas en el multijugador. Las peleas son más sólidas y dinámicas. En uno de los modos que son The Ultimate Team cuenta con cartas para mejorar a nuestro peleador las cuales se pueden usar en combates online, desafíos o torneos online. Y añadiendo de nuevo el modo KO en donde solo es permitido los puños y patadas tratando de derribar a nuestro oponente ofreciéndonos una buena experiencia tanto en la parte gráfica y sincronía de los personajes. Número 2 UFC 2010 En este juego se logró pulir los defectos y el multijugador de anteriores entregas pero lo que revolucionó este juego fueron los cambios del mando para poder hacer los agarres y las sumisiones más sencillas pero con la oportunidad de que tu oponente se pueda escapar teniendo así un combate equilibrado. En el modo carreras agregaron más personalizaciones y configuración de nuestro personaje por ejemplo marcando en un calendario tus próximos encuentros añadiendo un modo de juego llamado torneo en el cual lucharemos incrementando la dificultad de nuestro oponente conforme avancemos y una especie de modo carrera acelerado con un peleador del juego en el cual pelearemos para ser el número 1 desbloqueando así el modo defensa de título en el cual nos enfrentamos a aspirantes para sustentar nuestro estatus de campeón finalmente el modo que llamó más la atención fue Ultimate Find donde se puede revivir eventos de anteriores peleas el modo ya existía entonces ¿qué lo hace de especial? pues fue el crecimiento de contenido poniendo a su disposición del usuario los enfrentamientos más emblemáticos para que sus fans reescribieran su pelea favorita a su gusto número 1 UFC 2012 en este UFC llegó para ofrecernos una renovación para el multijugador pues añadieron la elección de mandos para la jugabilidad pues la primera configuración estaba dirigida para las personas que no habían probado el juego en anteriores entregas brindándoles una mejor experiencia y nuestra segunda configuración era más para aquellos veteranos el juego aparte añadió nuevas llaves para su misión marcándolas con una barra de energía para saber si realizábamos la llave a la perfección de igual manera deberemos tener muy en cuenta los golpes recibidos a nuestro personaje pues gracias a la mejora de gráficos podemos ver con más exactitud el cansancio y la sangre de nuestro peleador lo que le pone una gran emoción a la pelea también se podía elegir entre dos tipos de peleas UFC y Prime era una competición asiática donde las reglas son más permisivas tanto las llaves como los golpes resultando un combate más duro y con ello peleadores mucho más difíciles de enfrentar en modo carrera se agregaron minijuegos que podrás cumplir con el objetivo de mejorar a tu personaje e igualmente te permite crear tu propio evento de pelea con tus reglas sin duda uno de los mejores cambios en juego de UFC para una mejor experiencia del multijugador para aquellas personas que pensaban probar el juego y para aquellos que ya sepan más del contenido si te gustó el video me gustaría que me dejaras un like nos vemos